Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Muchísimas gracias a nuestro querido César P. Inverti. ¡Ya llegó Wiki! Muy bien. ¿Y ahora saben qué? Yo nada más bailo solo. No, no. No, no, no. ¿Cómo estás? No, está bien, está bien. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? Que se volvió vidente esta vez. Oh, sí. Y viene a votarnos todo lo que le sobra con sus Wiki predicciones. Mi querido Wiki, ¿vas a diseñar el futuro el día de hoy? Lo que les... O sea, Wiki Mercado. Ándale. Muy bien. La verdad es que ya lo vamos a hacer así de... ¡Cáncer! ¡Cáncer! Otra vez, otra vez. ¡Virgo! ¡Muy bien! ¡Qué eres! ¡No! ¿Qué te quedó o no? Bueno, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Por qué el futuro? ¿Qué te quedó? ¿Por qué el futuro? Fíjate que gracias a Internet, gracias a que ya podemos como medir muchísimas de las cosas que se hacen de nuestro comportamiento. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que después de más de 150 años, por primera vez y gracias a Twitter, se pudo identificar que de acuerdo al humor de las personas en Twitter, podría saber si la bolsa iba a subir o bajar? ¿Es en serio? O sea, al estado anímico, o sea, es como colectivo el rollo, así de, a ver, estamos todos de buen humor hoy, la bolsa va para arriba. El lunes estamos de buen humor, la bolsa va a subir, pero hasta el jueves. ¡No, hombre! ¡Qué bueno está eso! Y saber eso es, miren, es como un tesoro. Bueno, existe una página donde lo que hacen es recolectar toda la información de nuestro comportamiento, etcétera, y ya pueden hacer predicciones de cosas de tecnología, de moda. No les cuento. Vamos a ver. Ay, hay que ver la nota, hombre, suena muy bien. Existe un secreto que muchas marcas, vendedores y diseñadores usan para poder elegir productos que seguro comprarán las personas. Este secreto se guarda como un tesoro. No, no me refiero a esa clase de tesoros. Me refiero a una plataforma en internet que recopila todas las tendencias de lo que la gente comprará el próximo mes, para Navidad o en los próximos años. Deportes, cosméticos, moda, tecnología y todo lo que se le pueda poner código de barras y pagarse en efectivo o de manera digital. ¡Exacto! Es como una bola de cristal del futuro y se logra combinando la información de lo que se compra actualmente. Es buscar esta información, ya sea en lo que está en tienda, ya sea lo que está pasando en las colecciones, lo que están presentando las marcas de moda, las más importantes, y también lo que está totalmente en retail, en este mercado de menudeo. Esta página predice qué zapatos, accesorios o tecnología comprar y ofrece estadísticas de las principales tendencias. Ver qué colores estamos pronosticando para un futuro, ver qué nuevas informaciones de mercado hay en este momento y así poder hacer una compra más asertiva a la hora de tener el producto en tienda. ¡Exacto! En esta página encontraremos lo que estará a la venta en tres años. La suscripción tiene costo, pero tiene algunos servicios abiertos a todo el público como su blog, pruebas antes de compra y redes sociales. Así que ahora nos queda un poco más claro cuál es la estrategia secreta de muchas marcas y de personas que alcanzan importantes ventas de productos. La siguiente predicción sobre tecnología la veremos en el estudio. Para nuestro día, Wikichava. Oye, pues nos podemos volver millonarios sabiendo esas cosas, ¿no? Exacto. Sabiendo esas cosas, muchos lo hacen. A ver, hay veces que lo pueden pagar grandes empresas, pero la idea es que también puede estar al alcance de gente que a lo mejor hace diseños. Ahora, lo de moda es lo más fácil. Claro. Pero también, por ejemplo, hay tendencias de cómo hacer el periodismo en dos años. ¿Y cómo? A ver, dime esa información que me interesa. Ahí predicen que cada vez va a haber más, hay reporteros que ya están haciendo, se están sacando esas cámaras que tienen visión 360 grados y se están yendo a las manifestaciones o a los eventos importantes. Entonces, toda esa transmisión 360 que tú de verdad puedes girar en tu tableta o en tu computadora, puedes estar viendo transmisiones en vivo que tienen mejores ángulos que nada más el ángulo que actualmente tienes. Claro. Este, cositas como esas van a ser tendencia y la verdad es que es gracias a toda esta información que nosotros mismos generamos, que es que se obtienen estos datos. Por ejemplo, no sé si sabían que dependiendo de lo que la gente busca en Google de enfermedades, etcétera, se predice de qué nos vamos a enfermar en medio año. Claro. O sea, si dices, este... Si tú buscas... ¿Qué pasa? ¿Por qué se me cae el pelo? Ajá. Ya sabes que en unos años va a haber ese problema mucho más fuerte. Exactamente. O cosas de cáncer, etcétera. O sea, ya un motor de búsqueda va a predecir de qué va a morir la gente, de qué se va a enfermar, de qué... Es para que se den una idea del poder de toda esta gran información que hay. Pues ojalá que ayude también para sacar curas y vacunas. Exacto. Claro, también no existe eso. O sea, le das la información a los laboratorios y empiezan a investigar sobre ciertos padecimientos. Claro. Por lo pronto ayuda a llenar chequeras, que eso está bueno. Eso también. Hola, soy Marta Figueroa. Los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.